Chicos, vengan para acá. ¿Qué es la crítica? Pienso que me moví más en el escenario, o sea, de lo que me había movido anteriormente y eso me gusta, pero creo que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que definir y, pues, creo que son errores base, pues, con los que quiero comenzar para ir hacia arriba. ¿Aló? Me falló el tiempo, afinación y, no sé, es que me dio, cada que perdí el tiempo, ahorita que lo vi, me dio ñañaras. La pregunta es, ¿por qué? Estábamos desconcentrados. ¿Por qué? En español. Bueno, bueno, hablando por mí, yo siento que me metí mucho en interpretación. Yo, cuando estaba en el escenario, lo sentí mucho. Entonces, de repente era una desesperación por gritarle todo lo que decía la canción. Y creo que eso a mí me hizo que me atrasara o me adelantara. Justamente creo que es eso. Yo se lo dije a Adolú en la mañana, no me acuerdo. Lo disfruté mucho, ¿saben? ¿No te acuerdas de qué? ¿De desarrollo? Del momento, o sea, del momento. Pero no te acuerdas de la voz, no te acuerdas de los movimientos, no te acuerdas de qué. Me acuerdo de cómo, de lo que estaba sintiendo, pues, en ese momento, de lo que estaba haciendo, pero no me di cuenta que estaba desafinado. ¿Qué montó Beto? No. Ah, Carvallero. Pues ese es el problema, la inconsciencia. Cuando tenemos un objetivo muy claro, no se puede cambiar. Yo les agradezco profundamente, de verdad. Vaya, no tienen ni idea de lo feliz que me hicieron durante toda la semana. Fui increíblemente feliz. Te lo dije, maestro. ¿Qué? Podrías estar muy feliz con ellos. Sí. Sí, porque evidentemente tienen una gran capacidad, tienen un talento ahí que él lo tiene más escondido que ella. Ella trata de sacarlo más y él no sabe todavía cómo reaccionar para poder mostrarlo. Pero en los ensayos vimos mucho avance en muchas cosas. El problema es que se trabaje y que luego entreguen un delivery como este, un performance como este. O sea, es de verdad para olvidarlo. O sea, estaban tan bien. Y mi primer comentario que hice hace un rato es precisamente por este número. Porque me parece que se queda tan a la mitad la concentración, el no acordarse de lo que tenían que hacer. O sea, olvídense de los fraseos. Se fueron buscando. Qué bueno que lo resolvieron. Pero se fueron buscando porque los fraseos con las comas exactas de dónde tenían que parar para respirar se olvidaron. El tiempo se olvidó. Corrieron como se les pegó la gana. No se miraron como tenían que mirarse. No se tomaron como tenían que... O sea, todo se fue al caño. Y entonces estuvieron tratando de sacar adelante el número. Qué triste que digas... Bueno, qué bueno que te guste. Pero qué triste que digas me gustó, ¿no? Pero no sé, ni me acuerdo qué hice, ni que me desafiné. Porque uno tiene que ser objetivo. Hice esto, hice esto o hice esto. Y tan, tan. Ahora, puntos. Puntos. Gracias, maestro. Puntos a favor. Puntos a favor. Y hay muchos. Que hay una oportunidad de crecer en tus emociones. Cambia tus caras, por el amor de Dios. Eso es algo importantísimo. Y no permitas que lo que está pasando con tu compañero te bloquee a ti. Esa es una cosa muy importante. ¿Ok? Porque en todas las demás cosas fluiste muy bien. Y de repente aquí hubo algo que obstaculizó esto, ¿no? Y las emociones se vieron y se trabajaron mucho. Y gracias, maestro, por cierto, que nos colaboró el maestro Cachero. Porque hubo un momento en el que en los ensayos sí se notaba todo esto que pudimos montar y aquí ya no se vio. Pero veremos. Pero veremos. Beto. Es cierto que hay muchas cosas que trabajar, perdón. Pero yo soy fan de estos dos niños, por supuesto. Sí, ¿no? Tú tienes un poder impresionante, Carlos. Tienes una mirada que cuando la conectes con la cámara, la gente se va a estremecer en su casa. Seguro. Porque eres poderosísimo. Cantas precioso. Tienes una voz increíble y te ves impresionante en el escenario. Falta que eso que nos regalas, ese placer de trabajar contigo en la semana que el maestro lo está viendo, se transmite a través de la mirada en la cámara. ¡Pum! Porque ahí está la gente que va a votar por ti. Se van a enamorar de ti todo México y todo el continente. Estás ya en ese proceso. Ahora ten esa conciencia porque acá tienes una cosa muy bella. Tienes una personalidad increíble. Eres un artista de los que necesitamos. Eres un artista de los que necesitamos. Ahora ten conciencia para que todo esto no sea casualidad, no sea suerte. Que tú lo amarres y que tú lo entregues porque tú eres el artista del tipo que necesitamos. Y tienes todo para triunfar en grande. Dalu, también soy tu fan. Hiciste un gran trabajo. Hay que cuidar esos detalles para que sigan avanzando. Insisto, concierto número dos. Y haciendo este tipo de cosas, entiendo. Y perdón, montaje de Pandora, montaje de Enrique. Muchos coros individuales, duetos, difícil. Y segunda semana. Segunda semana. Es que era mucho. Y además...